El gobierno del Valle del Cauca implementó la estampilla única para la expedición de los diferentes documentos que requiere la comunidad vallecaucana. Cualquier contribuyente, cualquier vallecaucano desde su casa, desde internet, puede imprimir su factura desde su casa o desde cualquier sala de internet. No tiene necesidad de venir a hacer cola aquí como la estamos viendo, no. Con la implementación de la estampilla única, los usuarios ya no tendrán que hacer largas filas para pagar en las casillas de los bancos ubicados en el primer piso del Palacio de San Francisco, porque puedan hacerlo en otras sucursales. Por eso le estamos avisando a toda la comunidad vallecaucana para que desde su casa pueda imprimir la factura, la paga en cualquier banco occidente, por ahora próximamente en el Banco de Vivienda y en el Banco de Bogotá, por ahora Banco de Occidente. Y aquí únicamente venga a pedir la estampilla. Otra ventaja de la estampilla única es que puede ser descargada e impresa desde cualquier computador a través de la página web de la Gobernación del Valle. Si la necesita para un trámite, para certificación de colegio, si la necesita para un trámite, una certificación laboral, allí lo va guiando, el link en la página web de la Gobernación del Valle, que es valledelcauca.gov.com. La estampilla única se convierte en una herramienta que da agilidad, evita las largas filas y el uso de tramitadores.